Hoy aprenderemos sobre las maravillosas cosas de la naturaleza, como Pelusa, nuestro hámster. ¿Quién sabe qué tipo de animal es Pelusa? ¿Un hámster? Sí, pero ¿qué tipo de animal es un hámster? Oh, es un mamífero. ¿Es un mamífero? Sí, bien hecho, Lucy. Su nombre científico es Mesocrisetus auratus. Su nombre científico es Mesocrisetus auratus. Cielo santo, creo que nos quedaremos con solo Pelusa. Oh, no. Gastón olió las bananas. Le gustan las bananas. Gastón, ven, chico. Para. Regresa. La naturaleza nos rodea. Como este pequeño y hermoso insecto, ¿alguien sabe cómo se llama? Es Gastón y es un chico. Muy graciosa, Lucy. ¿Es un escarabajo? Sí, es un escarabajo moteado. ¿Y qué es lo que come? A Gastón le gustan los pasteles. Y los espaguetis a la boloñesa. ¿Pasteles y espaguetis a la boloñesa? No. Los escarabajos comen cosas como pulgones. Mantengamos al escarabajo en este frasco. Oh, no. Gastón está atrapado. Lo dejaremos salir luego. Espero que Gastón esté bien. No te preocupes, yo lo sacaré del frasco. Pero te verán. Está bien, Ben. Tendré mucho cuidado. Maestra Cookie, hay un hada caminando por mi pupitre. ¿Un hada? Vamos a ver. Nana, allá viene la maestra. Finge ser un juguete. Oh, sí. Soy un juguete. Oh, una pequeña hada madrina. ¿De quién es este juguete? Oh, es mío. ¿Recuerdas cuál es nuestra regla? ¡No traer muñeces a casa! Así es. Pondré la muñeca en mi gaveta y la tendrás de vuelta al final de la lección, ¿está bien? Sí, maestra Cookie. El huevo de dragón se está abriendo. Mi papá dice que los matadragones son animales muy peligrosos y lanzan fuego. Oh, tengo miedo. Vámonos. ¡Oh, es muy lindo! Hola. Oh, es tan dulce. Gastón, sea amable con el bebé dragón. Mariquita mala. ¿Cómo lo llamaremos? ¿Qué tal? Abrazos. No, debería llamarse Colmillo. Eso, Colmillo. A mí me gusta conejito. ¡Garra de fuego! ¿Qué tal, David? El dragón Davis. ¡Sí! David, ese es tu nuevo nombre. David tiene grandes garras. Eso muestra que crecerá mucho más. ¿Qué quieres, Gastón? Oh, está bien. Busca esa rama. ¡Guau! De veras, eres listo, David. Quiere que le hagan cosquillas en la pancita. Oh, qué lindo. David es la mejor mascota del mundo entero. ¿Dónde se fue, Gastón? Oh, no lo sé. Oh, bueno. No importa. Tenemos a David. Princesa Holly, hora de ir a casa. Oh, me tengo que ir ahora. ¡Adiós! Margarita, Amapola, transformenme inmediatamente o... Muñeca, nana, aliméntame, por favor. Sí, creo que sí podemos hacer una copia de ella. Vengan conmigo. Si presiono tu barriguita, ¿cantarías una canción? Ni se te ocurra presionar mi barriguita. Muñeca, nana, es muy divertida. Sí, sí eres divertida. Sí, lo eres. Dime, ¿cómo vas a copiarme? Usaremos esta máquina copiadora. Así es como funciona. Si tomamos esta pelota de tenis y la colocamos ahí... ¡Una copia exacta! ¡Oh! Ahora, la muñeca nana. Pensándolo bien, creo que he cambiado de parecer. ¿Me puede soltar, por favor? No me siento preparada para hacer eso hoy. Gracias. Gracias a usted, nana. Ya lo hiciste. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Sí, su majestad. No, su majestad. Lo que sea. Eso no habla como yo. Sí se parece un poco, nana. Muñeca, nana. Es una copia perfecta. Sí, y ahora que copiamos a nana, podremos hacer todas las que queramos. Espera. Nos quedaremos con una sola, solo para mantener a las gemelas felices. Yo estoy de acuerdo. Una nana ciruela es más que suficiente. Bien. Ahora, ¿alguien puede devolverme a la normalidad? De acuerdo, nana. Así está mejor. Ahora podré continuar con mi trabajo. Mi muñeca, mi muñeca, mi muñeca. Oh, miren la estatua. Mmm, una especie de dios antiguo, supongo. Debemos estar muy cerca de la ciudad perdida. Miren esta extraña planta naranja. Ah, sí. Su nombre científico es Helicondia jacquini. Y esta se llama Crisantemus leucantemum. ¿Cómo sabías eso? Está en la etiqueta. Oh, qué extraño. Esta estatua también tiene etiqueta. Y esta. Esta planta tiene un precio puesto. 4,99. Está muy bien. Algo muy extraño está pasando aquí. Sí, algún loco ha ido por la selva etiquetando todo. ¡Está lloviendo! ¡Eso no es lluvia! ¡Es un gigante rociándonos con una regadera! Esta no es la selva. Es una tienda de jardinería. Gastón nos trajo al lugar equivocado. El pobre Barbarroja está a kilómetros de distancia en la verdadera selva. ¡Oh! Y estamos atrapados en una tienda de jardinería. ¿Hola? Hola. ¿Ya están llegando? Estamos un poco lejos de la selva. ¿Ah, sí? ¿Dónde? En este momento nos encontramos en una tienda de jardinería en una maceta de flores. ¿Flores? ¡Oh, sí! Puedo verlos. ¿Qué? Estoy adentro. Miren a través de las puertas. ¡Hola! Pero habías dicho que irías a la selva. ¡Estoy aquí! ¡Es una selva! ¡Vengan a ver! ¡Ay, esto es absurdo! Bueno, supongo que de todos modos debemos rescatarlo. ¡Oh! ¡Una de las estrellas se está moviendo! Quizás es una estrella fugaz. ¡Oh! ¡Yo también lo puedo ver! ¡Oh! ¡Va a estrellarse en la Tierra! ¡Vaya! ¡Eso sonó cerca! Vamos a dar un vistazo. Aquí es donde cayó la estrella fugaz. Ha hecho un enorme hoyo. ¡Increíble! ¡Miren todo el humo! Debe estar muy caliente. Vamos a bajar para verla mejor. No, tendremos que regresar mañana cuando se haya enfriado. ¡Es de día! ¡Holly! ¡Desayuno! ¡No hay tiempo, papá! ¡Una estrella fugaz cayó en la pradera anoche! ¡Es de día! Ben, ¿quieres comerte tu desayuno? ¡Después, mamá! ¡Me voy a ver una estrella fugaz! ¡Hola, Ben! ¡Hola, Holly! ¡Vaya! ¿Qué hizo ese hoyo? ¡Una estrella fugaz! ¡Ay, yo del cielo! ¡Excelente! ¿Y cómo se supone que luce esa estrella fugaz? ¡Estamos a punto de descubrirlo, Su Majestad! ¡Bajen la pinza! ¡Tiene ventanas! ¿Es una nave espacial? ¡Es un plantillo volador! ¡Oh, se está abriendo! ¡No se asusten aún! ¡Pero podría ser una invasión alienígena! ¡Bliplup! ¡Ah! ¡Invasión alienígena! ¡Invasión alienígena! ¡Por favor, todos entren en pánico! ¡Bliplup! ¡Bliplup! ¡Levanten estas piedritas, por favor! Ahora, muévanlas hacia adelante. ¡Esto es difícil! ¡Sí! Ahora, atrás. Cuando yo aplauda, se detienen. ¡Excelente! Y finalmente, una pregunta simple. ¿La magia solo debe ser usada para cosas serias o solo para divertirse? Ah, la respuesta es la magia solo debe ser utilizada para cosas serias. ¡Correcto! ¡Todas pasaron su prueba de magia! ¡Sí! Soy la señora duende otra vez. Ahora podrán darme un abrazo. ¡Bien hecho todas! Aquí están sus licencias firmadas por mí, el examinador principal. Sabía que iban a pasar porque yo les enseñé. Eso hace que su éxito sea aún más asombroso. Gracias, viejo duende sabio. ¿Deberías tener una pequeña celebración? ¡Oh, sí! ¿Podemos tener una fiesta? Y lo que cada fiesta necesita es... ¡Gelatina mágica! Eh, Nana, no creo que... ¡Gelatina mágica! ¡Como una tina! ¡Ay! ¡Un acción de gelatina! ¡Un acción de gelatina! ¡Uy, mi error! Quizá utilicé demasiada magia. Nana Ciruela, ¿acaso tienes una licencia de magia? ¡Claro que sí! ¡Oh, cielo, se expiró! ¿Qué significa eso? Significa que... es inservible. ¿No puedo hacer magia entonces? ¡No! Es en contra de la ley. Ninguna hada adulta podrá hacer magia sin una licencia. ¿Qué? Te voy a quitar tu varita. No puedes hacer eso. Lo acabo de hacer. Es una atrocidad. El rey estará muy molesto. ¡Gastón! ¡El fiel Gastón! ¡Mi mejor amigo! ¡Ayuda, Gastón! ¡Estamos atrapados! ¡Gastón! ¡Corre y busca a Nana Ciruela! ¡Dam, dad, dirín, dam, dirún! ¡Listo! ¡Todo limpio y bonito otra vez! ¡No, Gastón! ¡Fuera, fuera! ¿Qué dices? ¿Ven Holly, el rey y la reina Cardo y el señor y la señora duende que están atrapados en una vieja mina? ¡No hay tiempo que perder! ¡Muéstrame el camino, Gastón! ¡Hola! ¡Nana Ciruela! ¡Gracias al cielo estás aquí! ¡Estamos atrapados! ¡Esperen! ¡Usaré magia para abrir la puerta! ¡Oh, no está funcionando! ¡No! ¡Porque la puerta está sellada por magia enana! ¡Tienes que responder una pregunta! ¿Qué pregunta? ¡Un avión está viajando a 180 kilómetros por horas! ¿Qué tan fuerte tiene que ser el viento para reducir su velocidad en un 15%? ¡Esas son tonterías! ¡Nana, conjura una pala y sácanos de aquí! ¡Esto tomará años! ¡Yo sé! ¿Gastón puede sacarnos de aquí? ¡Sí! ¡Gastón es brillante cavando! ¡Gastón, viejo amigo! ¡Sácanos de aquí! Él quiere que digas por favor. ¿Por favor, Gastón? ¡Sí! ¡Gastón, al rescate! ¡Gracias, Gastón! ¡Pau! ¡Pau! ¡Oh! ¿Habría visto ventanitas en los hongos? Está bien. Acérquense, niños. ¡Sí, señorita Cookie! Aquí tienen unos hongos. Marquen los hongos en sus listas. ¡Hongos! Señorita Cookie, ¿acaso los hongos tienen ventanitas? Eh, no. ¡Oh, sí! ¡No, sí! ¡Por poco nos ven! Sí, pero creo que logramos escondernos a tiempo. Lo siguiente en la lista es un roble. Vamos a encontrar uno. ¡Oh, no! ¡Van camino al gran árbol de los duendes! ¡Tenemos que llegar allá primero! ¡Gigantes! ¡Gigantes! ¡Vienen para acá! ¡Vienen! ¡Ah! ¡Gigantes! ¡Gigantes! ¡A meterse todos en el árbol! ¡Aquí vienen! ¡Cierra las versiones! Muy bien. Parece un árbol normal. ¡Oh, mira! ¡Una persona pequeña! ¡Ah! Aquí lo tenemos. El roble se distingue por la forma de las hojas. ¿Hay gente pequeña viviendo dentro de los robles? ¿Qué? Por supuesto que no. Marquen todos roble en sus listas. ¡Roble! ¡Fiu! ¡Por poco! Dímelo a mí. Correcto. Lo siguiente en la lista es insectos. Por aquí, niños. ¡Oh, oh! ¡Van derecho al pequeño castillo! ¡Tenemos que llegar allá primero! ¡Espérenme! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vienen gigantes! ¿Gigantes? ¡Rápido! ¡Cierren las persianas! Muy bien. ¿Qué es ese ruido? ¡Ahí vienen gigantes! ¡Rápido a escondernos! Solo es Lucy. La pequeña niña que conocimos en la granja. Y está con su papá. ¡Qué lindo es esto! Sí, papá. Es una lástima que tengamos que cavarlo todo. ¿Cavarlo todo? ¿Por qué? Para hacer espacio para las vacas. ¿Vacas? ¿En la pradera? ¡Son gigantes! Las vacas podrán pastar en la pradera. ¡Oh! Solo tenemos que aplanar estos montículos. ¡Eso no es un montículo! ¡Es la casa de Gastón! ¡Pau, pau! ¡Pau, pau! Gastón, están aplastando tu casa. ¡Au! No te preocupes, Gastón. Puedes venir a vivir conmigo en el pequeño castillo. Pondré el cobertizo por allá. ¡Oh, no! El cobertizo va a estar justo sobre mi pequeño castillo. No te preocupes, Holly. Tú y Gastón pueden venir y vivir conmigo en el gran árbol de los duendes. Y pondré el abono de vaca allá, por esos árboles. ¡Oh! ¡Ahí es donde está el árbol de los duendes! ¿Qué es abono? ¡Vaca de vaca! ¡Oh, oh! Quizá no me quede en el gran árbol de los duendes. Muchas gracias. Comenzaré a construirla cerca. ¡Psss! ¡Lucy! ¡Lucy! Oh, hola, Ben. Hola, Holly. Tu papá trajo sus vacas justo a donde vivimos. Sí. ¿No es terrible? Tienes que decirle que se detenga. Muy bien. Le diré que los duendes y las hadas viven aquí. ¡No, no! Los gigantes nunca deben saber que nosotros vivimos aquí. Pero yo soy una gigante. Y yo lo sé. Tú eres especial. ¿Qué podemos hacer entonces? Preguntémosle al viejo duende sabio. Esos fueron dos hechizos sumamente tontos. ¿Alguien puede pensar en un hechizo útil? Gelatina mágica. Gelatina mágica. Sí. Es muy útil. Oh, supongo que la gelatina mágica tiene sus usos. Como en las fiestas de niños. Oh, como merienda o como un rico pudín. Bien. Gelatina mágica. Pero hagamos que alguien sensato mueva la varita. Yo, 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 yo lo haré. ¿Quién es la persona más sensata aquí? El viejo duende sabio. Entonces, el viejo duende sabio es quien moverá la varita. ¿Yo? Pero yo no soy un hada. Yo no hago magia. Exacto. Eres la persona perfecta. Oh, yo no lo creo. No estaría bien. Tonterías. Solo necesitamos un poco de polvo de hada. Ahora eres mágico. Me pica todo el cuerpo. No me gusta. No te preocupes. No serás mágico por mucho tiempo. Solo mueve la varita y di, gelatina, gelatina, pero no una tina. Gelatina, gelatina, pero no una tina. Funcionó. ¿Puedo convertir a Nana Ciruela en una rana? Me gustaría que lo intentaras. Debo decir que esto es muy divertido. ¿Qué pasó? Viejo duende sabio, ¿qué estás haciendo? Divirtiéndome mucho. La magia no debe ser divertida. ¿Qué pasaría si yo pidiera mucha gelatina? Inténtelo y vea. Gelatina, gelatina, gelatina. Más que una tina. No, alto. No queremos que pase. Inundación de gelatina. Hola. Yo soy su nueva profesora y ella es mi asistente, la señora... Se esconde bajo el escritorio. Hola, niños. Yo soy la señora duende. Relájese, señora duende. No hay nada de qué preocuparse conmigo a cargo. Muy bien, niños. Oh, desaparecieron a la reina. Lo único que quedó fue su ropa interior. Niños, ¿qué hicieron con la reina? Desaparecida. Desapareció por completo. ¿Hola? Oh, reina. Los niños me teletransportaron a algún lugar. Pero volveré tan pronto como descifre dónde estoy. Bueno, tendrá que encargarse de la clase hasta que yo regrese. Muy bien. Adiós. Señora duende, ahora usted es la profesora. Sí. No entre en pánico, señora duende. Usted puede hacer esto. Usted está a cargo. Ah, quizás deberíamos dejar al lado sus varitas. Excelente idea. No más magia. Así es. Todos vamos a tener un juego. Se llama Escondamos las Varitas. Tomaremos las varitas y las esconderemos en este cajón. ¡Genial! Ahora pintemos unos lindos dibujos. ¿Qué podríamos pintar? ¿Mariposas? ¿Conejitos? ¡Dinosaurios! A Tarquin le gustan los dinosaurios. Oh, muy bien. ¡Dientes grandes! ¡Bien! Ahora use su imaginación. Vamos todos a cerrar los ojos e imaginaremos cómo sería si estuviésemos en la época de los dinosaurios. Ah, ¿estás segura de que es una buena idea? Sí, los mantiene felices y en silencio. Imagínense a los volcanes en erupción y la jungla oscura y los dinosaurios. Imagínense que están allí realmente. ¿Nana Ciruela? Mágicamente prepara el almuerzo. Pero no puedo, su majestad. Hoy es el día sin magia. ¿Recuerda? Entonces, ¿qué vamos a comer? Ah, ¿les gustaría venir a almorzar al Gran Árbol de los Duendes? Muy amable de tu parte, Ben. Tenemos mucha comida. ¿De verdad? Bueno, entonces deberíamos aceptar tu amable oferta. Está muy silencioso. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Ben, ¿por qué no funcionan las escaleras mecánicas? Ah, no lo sé. Viejo duende sabio, ¿qué está sucediendo? Bueno, nada. Pero no hay juguetes por hacer. Sí, Ben. Tenemos un gran pedido para Santa Claus. Pero no lo podemos hacer. ¿Por qué no? El duende motor no está funcionando. Podemos repararlo. Los duendes somos buenos para... No, no, no. No se puede reparar. El duende motor se quedó sin combustible. Oh. ¿Y qué clase de combustible utiliza? No puedo decirles. Exijo saberlo. Es un secreto. Viejo duende sabio. ¿Qué clase de combustible utiliza el duende motor? Es... Ma... Ma... ¿Mariposas? No. Es ma... Ma... ¿Mayonesa? Ma... ¿Malvaviscos? Ma... Ma... ¿Montequilla derretida? Ma... Ma... ¡Magia! ¿Está diciendo que el duende motor funciona con magia? Sí. Pero usted odia la magia. Sí. Pero tiene poco impacto ecológico y nunca se detiene. Excepto por hoy. Sí. Porque hoy es el día sin magia. Debe haber otra manera de hacer que funcione la fábrica. Sí. La energía de emergencia. Por supuesto. Pero todavía se parece mucho a fresa. Mmm... Sí. Añadamos un disfraz. ¡Perfecto! Somos los vikikos, valientes la actitud. Vamos en nuestro barco por el mar azul. ¡Hola! ¡Hola! Soy un duende que se acaba de mudar al vecindario. ¡Oh, sí! Dime, ¿cómo te llamas, duendecillo? ¡Fresa! ¡Es un lindo nombre! ¡Quiero decir, Alicia! ¡Aún más lindo! ¡Adelante! Este duende es un espía de las hadas. Digámosle cosas tontas inventadas de nuestro barco. ¡Vaya! Tienen un barco grande. ¡Sí! Y todavía no está terminado. Tenemos que ponerle patas. ¿Patas? Todos los barcos vikingos tenían patas. Patas de pato. ¿Patas de pato? Y vamos a sustituir la cabeza de dragón por... ¡La cabeza de un hipopótamo! ¡Que echa fuego por la nariz! Muy interesante. Bueno, fue un gusto conocerlos. Mejor me voy. ¿En verdad le vamos a poner esas cosas a nuestro barco? No. Eso fue para que la espía se lo diga a Nana Ciruela. Y ella construirá un barco muy ridículo. ¡Ya regresé! ¡Oh! ¡Un duende! ¡No! ¡Soy yo! El barco de los duendes es realmente, realmente grande. No hay problema. Nosotros lo podemos hacer grande. Y necesitamos patas de pato. ¿Ah, sí? Entonces tendremos patas de pato. Y la cabeza de un hipopótamo. ¡Adelante! ¡Que echa fuego por la nariz! Pero no tengo una moneda. Tú las hiciste desaparecer todas. ¡Oh! Sin una moneda no podemos hacer dinero. Yo tengo un botón. Quizá eso funcione. Igual que las palomitas de maíz. ¡Oh! Está lleno de botones. Nana. ¿Se pueden comprar cosas con botones? Señor duende, ¿estaría bien si le pagamos con botones? Ah, no. ¿El cofre mágico de dinero se rompió? Sí, su majestad. Por algún motivo solo está haciendo botones. Y tenemos que pagarle al señor duende. No te preocupes, Holly. Yo arreglo esto. Ah, me da vergüenza decir esto. Pero lo que pasa es que hoy estamos un poco cortos de dinero. No hay razón para avergonzarse, su majestad. Ninguna razón. Lo siento y todo eso. No, 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 no. Por favor, olvídese de eso. Está bien. Cuando consiga algo de dinero, me lo deja saber y yo traigo la comida de inmediato. ¡Adiós! Oh, adiós. Tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que no hay buenas noticias. El señor duende se llevó el desayuno. Y todo porque no tenemos ese dichoso dinero. ¿Para qué es el dinero? Realmente no estoy segura, Holly. Pero a los duendes les gusta. ¿No pudiste arreglar el cofre mágico de dinero, papá? No está roto. Solo tenemos que echarle una moneda de oro. ¿Quién tiene una? Ese es el problema, querido. Nadie tiene una. Entonces, ¿cómo conseguimos una moneda de oro? A mi papá le pagan por su trabajo con monedas de oro. ¿De veras? ¿Podrías hacer algún trabajo, papá, y conseguir una moneda de oro? Supongo que podría ser el intento. ¿Qué tipo de trabajo conseguirás? No estoy seguro. Debo ser bueno para muchas cosas. Soy el rey. Siéntate, por favor. ¿Lo ve? Es imposible. ¡Siéntate! Solo sean firmes. Que su mascota sepa quién es el jefe. Ahora vamos a mostrarle a Gastón cómo se pasea con correa. Todos en línea recta. Eso es. ¿Quieres dar un paseo, Gastón? No, no le hable a Gastón de ese modo. ¿Quién es el jefe aquí? Bueno, siempre consideré a Gastón un amigo. Usted es el jefe. Demuéstrele eso. Gastón, camina. Más rápido, Gastón. Sube la cabeza. No te detengas. Bien, hecho, Gastón. Eres un buen chico. Ahora hágalo usted, señor Cardo. Ah, camina. Nada mal. Más alto. ¡Camina! ¡Camina! Muy bien. Por el circuito de obstáculos todo el mundo. No tengan miedo. Ahora el sub y baja. Muy bien. Por el túnel. ¡Excelente! Rodeando los postes. Y por encima del charco de lodo. Sin volar. Por favor, Bobby. Vamos, Gastón. ¡Salta! Recuérdale quién manda. ¿Gastón? ¡Salta! ¡Eso es! Ahora el sub y baja. ¡Bien hecho! Por dentro, por favor. Bien hecho, Gastón. Rodeando los postes. Y ahora salta sobre el charco de lodo. ¡Oh, oh! Gastón cayó al charco. Y está cubierto de lodo. Un poco de lodo no le hace daño, ¿cierto, Gastón? ¿Duendes al rescate? Hola. Hablé de la ciruela. Estamos atrapados cerca del lago. ¿Están atrapados? Esperen. Llegaremos enseguida. ¡Duendes al rescate en camino! ¿Cuál es el problema? Mis piernas están cansadas. ¿Podrían llevarme a casa? ¿Qué? ¡Nana ciruela! El servicio de duendes al rescate es solo para emergencias. Pero ya están aquí. ¿Pueden llevarme o no? Esto sí que es viajar. Té, galletas y una gran pista. Papá, ¿me dejas pilotarlo? No, Ben. No eres un adulto. No es justo. Solo los adultos se divierten. Queremos rescatar personas. Pues tendrán que esperar hasta que crezcan. Gracias, duendes al rescate. Y no vuelvas a desperdiciar nuestro tiempo. Claro. El viejo duende sabio tiene razón, Nana ciruela. Duendes al rescate es solo para emergencias reales. Oh, está bien. Genial. Fueron rescatados por duendes al rescate. ¿Desearía que pudiéramos rescatar personas también? Sí. Pero los tontos de los adultos no nos dejan. No. ¿Duendes al rescate? Oh, menos mal. Necesitamos su ayuda, duendes al rescate. ¿Cuál es el problema? Una enorme vaca está atrapada entre los arbustos. Llegaremos enseguida. Llamando a todas las unidades. Vaca atrapada en arbustos. ¡Entendido!